Y hoy pa' adelante cambiaré mi vida Ya basta de sufrir por una mujer que no me ama Y cansado estoy de llorar mi almohada Y hoy pa' adelante curaré mi herida Que me hizo el dolor y la traición de quien más quería Qué alegre estarán de verme llorar cada día Qué pena tan grande siento cada día De no recibir el mismo amor que yo por ti sentía Y ahora me voy, no te deseo mal en tu vida Música 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 Música